He estado ligado a la Universidad de Puerto Rico la mayor parte de mi vida profesional. Presidir esta institución tan fundamental para la vida de nuestro país ha representado una singular oportunidad de servicio. La comunidad universitaria ha logrado en estos ocho años encauzar un formidable programa de crecimiento en capacitación, investigación, modernización tecnológica, en renovación de las estructuras universitarias, en apoyo comunitario y fomento cultural, en aspiraciones globales y en la diversificación de las bases de su propio financiamiento al levantar un fuerte fondo dotal. Y en la diversificación de las bases de su propio financiamiento al levantar un fuerte fondo dotal. Y concluir mi ejercicio en la presidencia. No hacerlo. Por el hecho de que la institución pueda enfrentar ataques como consecuencia de intereses ajenos a su misión, nos arriesga precisamente a caer en las lógicas que se han querido dejar atrás. La experiencia nos muestra con evidencia sólida que los periodos de contracción económica pueden ser también ricos en oportunidades para adelantar el capital social de países y de instituciones. Aún cuando algunos terrores, muchos de ellos inducidos, otros propios de la naturaleza humana, puedan trabajar en contra de las transformaciones, las crisis renuevan, si las aprovechamos, la capacidad de imaginar y buscar soluciones con mayor valor para todos. La Universidad de Puerto Rico es el gran capital social del país. Los estudiantes, docentes, el personal de apoyo, vamos a acrecentar y a custodiar ese capital. Fortalecida en su misión institucional, la Universidad de Puerto Rico es la que el país necesita para transitar con optimismo, con confianza, los tiempos de hoy, que son tiempos de reto y destino. Mi agradecimiento a todos y todas que hacen posible la Universidad de hoy y que harán posible la Universidad de mañana. Lavarse las manos cada rato.